En Arauca se encuentra la Comisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre inspeccionando los municipios afectados por la ola invernal. Se podría declarar la calamidad pública en todo el departamento. Luego de la reunión en Bogotá con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre sobre la grave problemática de la ola invernal, la comisión anunciada ya se encuentra en el departamento de Arauca. Luego del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo se gestionó una reunión con el director nacional donde participó el gobernador y otros altos dignatarios del departamento quienes acompañaron la solicitud y la gestión y la presentación de las necesidades que tiene el departamento. Se envió el día de hoy, ya están en el departamento dos funcionarios, un ingeniero civil y una parte, un técnico administrativo quienes van a ir en compañía del equipo de gestión del riesgo de nuestro departamento a cada uno de los municipios, a entrevistarse con los consejos municipales, a asesorarlos en el levantamiento de información, a montar todo esto a la plataforma, a tener un informe completo sobre la situación y a preparar el informe para el día jueves 17 que viene el señor director de la unidad nacional de gestión del riesgo para que de manera articulada entre gobernación, alcaldías y la unidad de gestión del riesgo podamos implementar un plan de respuesta a toda esta emergencia. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Uriel Peña García, dijo que la administración departamental le entregará una información preliminar. En el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo que se desarrolló con presencia de los siete alcaldes se levantó una información preliminar, se tiene esta información sobre ella, se presentaron un informe preliminar y ya se está construyendo un informe mucho más detallado tanto en lo urbano como en lo rural, en los cinco municipios que están afectados fuertemente, en especial en los cuatro que tienen declarada la calamidad pública por la ola invernal. Según el funcionario, en el departamento de Arauca se declararía la calamidad pública por la ola invernal. De acuerdo a lo que se aprobó en el Consejo Departamental, es por unanimidad declararla porque tenemos más del 60% del departamento afectado por calamidad por la ola invernal y la idea es utilizar esta herramienta jurídica para poder hacer un plan de acción que nos permita intervenir de manera rápida y brindarle oportunidades y garantías a las familias que han salido afectadas con esta situación. Esta semana se entregará un censo detallado de las familias danificada para que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entregue las ayudas humanitarias. De eso se trata, de que organicemos para que no haya duplicidad de esfuerzos, sino que se evalúe la capacidad de respuesta que tienen los municipios, la capacidad de respuesta que tiene el departamento y sumar esfuerzos con el Gobierno Nacional a través de la Unidad de Gestión del Riesgo para llegar al mayor número de familias en el menor tiempo posible con ayudas y con alternativas de solución a sus problemas inmediatos. La Comisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se desplaza a los diferentes municipios a inspeccionar los daños por el invierno. ¡Gracias!